¡Hola, Twinkle! Plantemos las semillas, plantemos las semillas ¿Qué necesita la flor para crecer, para crecer? ¿Qué necesita la flor? La nube con su lluvia La nube con su lluvia ¡La nube con su lluvia! Pero además debe crecer, debe crecer, debe crecer Pero además debe crecer con la luz del sol Con la luz del sol Con la luz del sol Mira crecer a la flor, a la flor, a la flor Mira crecer a la flor, ¡qué colores se ven! Flor roja Flor amarilla Flor azul Flor naranja Flor morada Las flores nos encanta ver, ver crecer, ver crecer Las flores nos encanta ver brillantes y coloridas Brillantes y coloridas Brillantes y coloridas